El Gobierno del Estado vetó el acuerdo del Congreso que obliga a la gratuidad en los estacionamientos de plazas y centros comerciales por considerar necesarios esos cobros para un desarrollo económico favorable y fortalecer la seguridad para los usuarios. Esto lo dio a conocer el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Antonio García Burgos, quien señaló que uno de los múltiples factores para tomar esa determinación por parte del Ejecutivo fue la falta de coordinación entre los dos poderes, ya que los legisladores no consultaron al Gobierno estatal en la toma de decisiones respecto a la ley, a pesar de que ya había manifestado su oposición a la aplicación de la misma. El funcionario insistió en la necesidad de esos cobros moderados dentro de los establecimientos para que exista, dijo, un desarrollo económico favorable y mayor seguridad, aunque reconoció que existen diversas opiniones en torno a una división entre si debe ser aplicada o no la ley de estacionamientos. Desde Agencia Fronteriza de Noticias para TV, Senada, informó Yajair Escobedo.